Señor Jesús, Señor Jesús, te pido, te pido, te pido, te pido, que nos libres de todo mal, que nos libres de todo mal, guarda nuestros papitos, guarda nuestros papitos, a nuestros abuelitos, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos, y guárdanos a nosotros, y guárdanos a nosotros. Te pido por este día, te pido que sea de bendición, que sea de veración, que nos beija mal, que nos libres de todo mal. Todo esto te lo pido, todo esto te lo pido, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Bien. Muy bien. Bueno, antes de empezar, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido con las tareas de matemáticas y de comunicación y lenguaje? ¿En serio? Bien. Muy bien. Yo lo que le iba a decir es el de matemática y comunicación y lenguaje y no lo he hecho porque terminé mis planos hasta las 10 de la noche. Bueno, hay que adelantar, por favor, porque son por día. Ustedes saben que día no son las tareas. Hoy lo voy a hacer. Bueno, entonces, como me dijeron, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, ya está claro el tema que estamos viendo en matemáticas, lo que son las figuras, tanto las líneas, las figuras geométricas. Los polígonos. Los polígonos, ¿está claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Se dieron cuenta que hicieron su tangrama, ¿verdad? Sí, señor. Que formaron figuras con diferentes figuras geométricas. Usaron triángulos. Utilizaron también el cuadrado. El rombo también. El rombo. Ajá, el rombo. ¿Qué página era, señor? Los tengo. Señor, aquí los tengo. Muy bien. Entonces, que son los lentes un repaso. Entonces, ustedes con las figuras... Señor, ¿qué página era? Con las figuras geométricas pueden hacer infinidad de cosas, ¿verdad? Ahorita les digo... Con esas figuras ustedes pueden hacer infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces, está en la página 192. Pero solo es un repaso porque sus compañeros ya lo hicieron. Entonces, con esas figuras ustedes pueden hacer una infinidad de figuras. Con el círculo, con el triángulo, con el cuadrado, con el rectángulo, con el rombo. Sí, hasta puede utilizar hexágonos, pentágonos y todo esto, ¿verdad? Entonces, estamos sabiendo ese tema. En comunicación y lenguaje también les quedó claro lo del gato. Diga. Señor, yo como conejo, paré el gato, el gato y el conejo. Muy bien, sí, los vi. Que hicieron lo que les pedí ahí, el gato, el conejo y qué es el otro. Un zorro. Un zorro. Un pato. Un pato. Un pato. Un pato. Un pato. Bueno, entonces, el verbo dijimos que era la acción o movimiento, ¿verdad? Acción o movimiento del sujeto en la oración. Jugar, brincar, saltar, comer, reír. Todo lo que usted pueda hacer o tener una acción, barrer, trapear, cocinar, limpiar, toser, reír, estornudar, todo eso es verbo, ¿verdad? Bueno, entonces, ya el día de hoy, sí, ya nos vamos a pasar al tema del día que es en ciencias sociales, ¿verdad? Bueno, Juan Diego, buenos días. Buenos días, señor. Muy bien, ya está Juan Diego. Miqueila, buenos días. Bueno, entonces, en ciencias sociales hoy vamos a ver el tema. Buenos días, señor. Buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a ver, ahí está el tema en su pantalla. Así. Maestra, ¿lo copiamos? Sí. El día de hoy vamos a ver el tema de los accidentes geográficos en ciencias sociales. Señor, ¿lo copiamos? Sí, por favor. Copi el título, accidentes geográficos. Dese en cuenta dónde está la tilde. Por favor. ¿De qué cuadernos enseño? Ciencias sociales. Ciencias sociales ahorita lo voy a ir a traer. En ciencias sociales. Maestra, ¿lo puedo hacer con marcadores? Sí, lo pueden, pueden utilizar marcadores, ahorita si desean pueden utilizar lapicero, pero con mucho cuidado de no estar tachando ni haciendo borrones, porque recuerden que pueden utilizar el corrector tiga. Bueno, lo que hice es que cuando me confundí en los O de mis planas, lo que hice es hacerle unas pesitas para que no se cuenten y el otro lo puse atrás. Muy bien, ¿ya copió el título, Ciencias geográficos? ¿Las dos líneas? Sí. En ciencias sociales, ¿verdad, señor? Sí, que así es, en ciencias sociales. Accidentes geográficos. Bueno, por mientras que ustedes copien, los accidentes geográficos, pues aquí vamos a ver y a utilizar mapas. Y ustedes ya conocen cuáles son los mapas, que es un mapa, ¿verdad? Más que todo nos vamos a concentrar en el mapa de nuestro país. ¿Y cuál es nuestro país? América. Guatemala. 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 Salga. Entonces, más que todo nos vamos a concentrar en el país de Guatemala. Guatemala. Entonces, ustedes ya conocen el mapa de Guatemala, ya también conocen un mapa mundi. A ver, Keylet, ¿qué es un mapa mundi? Es un mapa donde se enseña todos los mundos. Muy bien. Dos continentes, porque mundo, solo hay uno. Sí, mundo, solo hay uno. Entonces, el mapa mundi... Eso puede ser otro, porque solo hay uno, país, Chile, los continentes. Así es. Entonces, el mapa mundi, como lo dijo Keylet, es un mapa donde se encuentran situados todos los continentes, ¿sí? Ese es un mapa mundi. Bueno, ya terminaron accidentes geográficos. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Le colocaron la tinde? Geográficos. Va, ya les den cuenta de las tindes, por favor. Accidentes geográficos. ¿Solo es en A? Bueno, acá sí ya solamente ponen atención porque les va a llevar mucho tiempo copiar lo que está ahí, entonces solo pongan atención. Bueno, dice que los accidentes geográficos son diferentes formas que tiene el terreno de la Tierra, ¿sí? Entonces, los accidentes geográficos, perdón, en los accidentes geográficos los podemos observar en la Tierra, en terrenos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos observar océanos, volcanes, montañas, ríos, lagos, sierras, todo eso es parte de los accidentes geográficos. Son formas que tiene el terreno de la Tierra. ¿Y qué son geográficos? Geográficos se refiere al planeta, al mundo, ¿sí? Geografía. ¿Cómo, por ejemplo, hay muchos que se chocan? Pero en el cielo, en el cielo, en el cielo, en todo el mundo. ¿Deño? Sí, eso es la década, eso ya lo vimos, son los departamentos de su país. Entonces, eso es, lo que decía que el geográfico se refiere a geo, a tierra, ¿sí? Que estamos hablando de la Tierra en sí. Pero nos vamos a situar en nuestro país, Guatemala. Así como los volcanes que están haciendo erupción. Sí, esos volcanes están activos, se llaman activos, porque tienen lava y también tienen un movimiento o tienen una capacidad de trabajar, eso se dice que son activos. Y no activos quiere decir que no pueden tener una erupción. Bueno, entonces, eso se refiere a los accidentes geográficos, formas de terreno en la Tierra, como volcanes, océanos, ríos y lagos, ¿de acuerdo? Sí, sigamos entonces. Vamos a ver ahora los océanos, ¿sí? Ah, ese sí, cópienlo en su cuaderno, por favor. Océanos. ¿Con una lista? Sí, océanos, de título, océanos. En la otra página. Oh, ahí mismo. Solo dejen un poquito, unas dos líneas o tres para su definición de accidentes geográficos. Yo casi uso como un, no sé, pero bien, yo acá como dos. Buenos días, Jorge. Estamos trabajando en el cuaderno de ciencias sociales. ¿Nos ya está bien, señor? Ahorita veo, espérenme. Ya. Acérquenlo un poquito más porque no veo. Sí, así está bien. Océanos, también se recuerdan de la tilde nae. También, no hay... A ver, escuchen. No importa si usted va a escribir con letra minúscula o mayúscula, pero también las mayúsculas van tindadas, ¿sí? Entonces, océanos, ¿ya? Ya, señor. Señor. Diga. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Bueno. Buenos días, Jorge. Bueno, entonces, aquí ya ponen atención porque es mucho para copiar. Entonces, estábamos hablando de los océanos. ¿Sí? Sí. Dice que los océanos, ¿quién está hablando? Miquela. Después del título, ¿qué dices que no se escucha muy bien? Océanos. ¿Todos me escuchan bien, niños? Sí. Océanos, ¿qué dices que no se escucha un poco trabadas? ¿Quién me escucha un poco trabadas? Vamos a ver. Ahí está. Ahora, bueno. ¿Puede ser la señal de su internet? Porque a veces se traba. Entonces, vamos. Como casi no tenemos internet, como un robot. Bueno, entonces, estábamos en los océanos, ¿verdad? Entonces, ahora pongan atención. Dice, océano se denomina a una gran extensión de agua en el planeta Tierra. ¿Qué son los océanos? Una gran extensión de agua. Y si se recuerdan... Como la playa. Muy bien, como la playa. Y si se recuerdan... Y si se recuerdan, en las clases anteriores se dijo que el planeta Tierra tiene más agua que... Tierra. ¿Cuánto de agua está constituido el planeta Tierra? ¿Cuánto de agua está constituido el planeta Tierra? Un 70% de agua está constituido nuestro planeta Tierra. O sea, que hay más agua que Tierra. Bueno, entonces dice, sobre todo aquella que separa dos o más continentes. Dice que los océanos separan a los continentes. ¿Sí? Si ustedes... Vamos a ver un mapa mundi y vamos a darnos cuenta. Dice acá, los océanos forman la mayor parte de la superficie del planeta. Lo que les estaba diciendo es que hay más aguas que Tierra. Diga, Keylet. Aquí en el cuaderno de planas, hasta en el último donde están las tablas, en la explicación, abajo dice la ceiba que... Y aquí dice cuánto de agua, cuántos litros de energía. Ah, pero es que esas son conversiones. A ver, pongan atención, Keylet, por favor, si estamos hablando de sociales, hablemos de sociales, no de planas. Entonces, por favor, pongan atención. Diga, ¿quién está hablando de acuerdo? Ah, señor, para que hagamos una suma en por qué no hacer un video. Y de... Sí, esta grabación la voy a subir al rato y va a estar el video grabado, ¿de acuerdo? Ustedes lo van a poder volver a ver si tienen dudas, ¿sí? Bueno, entonces, vamos. Los océanos... Bueno, dice aquí, los océanos se clasifican en tres grandes, ¿sí? Está el océano Atlántico, el océano Índico y el océano Pacífico. Son los tres océanos más grandes. Luego tenemos dos que son un poco en proporción menor, que está el océano Ártico y el océano Antártico, delimitados parcialmente por la forma de los continentes. Entonces, ¿cuántos océanos son? Cinco. Cinco océanos. Son cinco océanos. Cinco océanos. Océano Atlántico, Océano Índico, Océano Pacífico, Océano Antártico y Océano Ártico. Son cinco océanos que tiene todo el mundo y están distribuidos por continentes, ¿sí? Bueno, entonces sigamos. Acá tenemos la imagen. ¿Pueden ver esta imagen? Sí. Sí. Dice que el Océano Antártico, obviamente, como su nombre lo dice, está en la Antártida. ¿Ustedes saben dónde está, dónde se ubica la Antártida? ¿Se recuerdan que eso lo vimos en los continentes, la Antártida? En el Polo Sur, señor. Muy bien, en el Polo Sur, en el Polo Norte también está la Antártida. En ambos polos está, ¿sí? Muy bien. En el Polo Sur donde hay mucha nieve. Exacto. Ahí se encuentra el Océano Antártico. Bueno, el Océano Ártico lo encontramos en el Norte de América, en Asia y en Europa. El Océano Ártico, ¿sí? El Océano Atlántico se encuentra en América, en Europa y en África. El Océano Atlántico. El Océano Índico se encuentra en África, en Asia y en Oceanía. El Océano Pacífico se encuentra en Asia y en Oceanía y en América. ¿Cuántas veces, a ver niños, no pongan atención, hagan silencio. A ver, ¿cuántas veces se menciona ahí América? ¿Cuántas veces se menciona ahí América? Tres. Tres, América. Tres veces. Una. Tres veces. Dos. Tres. Acá está, miren, Ártico, Ártico, Atlántico y Pacífico. ¿Sí? Pacífico. Están, están, estos océanos están dentro de nuestros, de nuestro, perdón, gente que es América, ¿sí? O sea que en América se encuentra el Océano Ártico, también el Atlántico y el Pacífico. El Pacífico. Estos son los nombres de los cinco océanos, ¿sí? En el mundo. Bueno, pues sigamos. Bueno, acá ustedes pueden observar el mapa Mundi. Un juego. Un juego. ¿Dónde están todos los continentes, sí? Y también aquí podemos observar lo que vimos anteriormente. El Pacífico, miren, se encuentra en el, en el, en el, en el continente americano. ¿Quién se dice el Pacífico? Sí, Pacífico. El continente americano está el Océano Pacífico. Acá también, en este otro lado, si se dan cuenta, el Océano Atlántico está entre América, el océano, perdón, el continente americano, pero en el norte. ¿Por qué el norte? Porque estamos viendo acá de este lado. A ver, haga silencio, Keylet, por favor. Entonces, aquí el Atlántico está en el norte de América y también, si pueden darse cuenta, acá está Europa y África, lo que estábamos leyendo en la tabla anterior. Y el Antártico, si se dan cuenta, acá está, miren, la Antártida está acá y pues obviamente el Océano Antártico está de este lado, ¿sí? En la parte del sur. Luego tenemos el Ártico, el Océano Ártico, que dice que está entre Europa y Asia. ¿Por qué? Porque aquí está el continente europeo y el continente asiático. Entonces está el Océano Ártico. Y por último tenemos el Índico, el Océano Índico, que se puede observar que está África, Asia y Oceanía está entre estos tres continentes, el continente africano, el continente asiático y el continente de Oceanía. Está situado en el Océano Índico, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta o quedó claro sobre esto de los océanos? ¿Sí, señor? ¿Sí? Bueno, entonces, esta imagen que ustedes pueden observar, pues yo la encontré en Google, ¿verdad? Entonces ustedes la pueden encontrar ahí, me hace un favor, esta también la van a tener que pegar en su cuaderno, ¿sí? Sí, señor, vamos a tener que buscar en Google, recortarla y pegarla. Por favor, a ver, a ver, Caleb, ponga atención, Caleb. Entonces, si no tuvieran impresora, pueden solamente copiar, dibujar y pintar, ¿sí? Pero si hay impresora, pues también sería mejor que se imprima, ¿verdad? La imagen y se coloque en el cuaderno, ¿de acuerdo? Sí, no. Sí, no. ¿Sí, Alisson? ¿Sí, Alisson? Pero puede mandar, lo puede mandar porque nosotros no tenemos su juego. Guaya, entonces como les digo, voy a mandar la grabación y ahí lo van a tener todos, ¿sí? Bueno, entonces acá ya vimos el, ya vimos el mapamundi con los cinco océanos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda, Stephanie? Juan Diego, preguntas, dudas. No, nada. Caleb, Kathy, Kimberly, ¿alguna pregunta, duda? No. ¿No? Bueno, entonces, a ver, Kimberly, ¿quién es el océano que está entre los continentes de África, Asia y Oceanía? Pacífico, yo lo dije, señor, ¿y qué? No, no, ese es Pacífico. Dije, ¿cuál es el océano? El más ilíndico. Atlántico. El índico, muy bien. Yo pregunté, dije, ¿cuál es el océano que está entre los continentes de África, Asia y Oceanía? Y si se pueden dar cuenta, acá lo muestra muy bien. ¿Y cuál es el océano? Índico, porque miren, está el continente de África, Asia y Oceanía. Bueno, entonces, estos son los océanos que tiene nuestro planeta. Bueno, vamos siguiendo con el tema. Y si se pueden dar cuenta, en esta imagen tenemos una fotografía de un océano del mar, ¿verdad? ¿Todos conocen el mar? Sí. ¿En qué océano, en qué océano, cuando ustedes han ido a Champerico, a Puerto San José, no sé qué otros, ¿en qué océano han estado? ¿Aquí está el nombre, miren? El Océano de Chabalco. Es el Pacífico, ¿verdad? Océano Pacífico, ¿sí? Bueno, entonces acá, como les dije, está la fotografía del océano, del mar, muy bonito, muy bello, ¿verdad? Pero también hay que tener mucho cuidado y mucha precaución cuando uno va a estos lugares. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema. Ahora vamos a ver los volcanes, el volcán, muy bien. Bueno, ustedes pueden dar cuenta aquí del título, dice volcán, y aquí tenemos una imagen de un volcán. ¿Todos han visto a su alrededor algún volcán? ¿Han visto algún volcán? Sí. ¿Sí? Sí. Cuando uno a veces va a Xela o va de viaje, uno puede observar. Bueno. ¿Puede observar? Yo subo más. ¿Mande? Cuando subo más de mi casa, ahí mire el volcán de Xela. ¿Cómo se llama el volcán de Xela? ¿Alguien sabe el nombre del volcán de Xela? El volcán de Xela. El volcán de Xela. Sí, muy bien. Hay dos, el volcán de Xela y el volcán de Santa María. Bueno, entonces pongan atención. Seguimos con el tema de los volcanes. Bueno, acá tenemos el volcán y la imagen. ¿Qué es lo que hay arriba? Son nubes. Es una capa de nube. Bueno, ahí dice que un volcán es la elevación natural de Tandemus. ¿Puedo poner volcán de Tittu? No, a ver, ponen atención. Como les dije, la grabación la voy a subir a WhatsApp para que ustedes la puedan ver otra vez y con los que. ¿También los tics? ¿Volcán? Sí, volcán sí. Volcán, sin de nada. Yo lo voy a copiar y no trabajo porque como va a pedir más para mí. Dejen espacio y si no, lo hacen luego, después de lo que se copiamos. El título de volcán, sí. Bueno, no, solo el título de volcán. Solo el título de volcán. Ahora la definición solo escucho. Bueno, entonces dice que... ¿En qué copiar eso? No, solo el título de volcán. Sí. Señor, ¿copiamos eso? No, esto no. Solamente el título de volcán. ¿Ya? Bueno, pongan atención entonces. Dice que un volcán es la elevación natural de terreno con un cráter en la parte superior. Dice de que el volcán es una elevación de terreno y como ustedes lo pudieron ver en la imagen anterior, es una elevación. O sea, ¿por qué elevación? Porque va hacia arriba, ¿sí? ¿Ya se da cuenta aquí? Es la elevación, la elevación de un terreno. Eso es un volcán. Y que tiene... Es cierto, señor, que el volcán encendió allá en... Allá en... ¿En Chihuahua? Sí, es un volcán activo. Es un volcán activo. Sí, hace erupciones. Bueno, dice que la estructura de un volcán es... O sus partes, las partes de un volcán son el cono, el tráter, lava, gas, premisa y proteína. Térense, estas son las partes o la estructura de un volcán. ¿Sí? Entonces... Eso es cuando hace una erupción. Si se dan cuenta, ustedes aquí en la pantalla tenemos la ilustración de las partes del volcán. Acá sí se pueden dar cuenta, está el cráter, o sea, que es la parte de hasta arriba, el cráter, que está en la punta. La lava, o sea, cuando un volcán está activo, erupción a lava. El cono, que es la forma que tiene el volcán. Gas y ceniza también son fórmulas químicas, son fórmulas químicas naturales que salen... ¡Sú, humo! ...que salen de un volcán. Y la corteza terrestre es donde se encuentra situado el volcán. Esta es la estructura, las partes de un volcán. Volcán. Bueno, entonces sigamos, por favor. Ahora vamos a ver los volcanes de Guatemala. ¿Sí? ¿Lo aumentamos? Sí. Copien ahí de título, volcanes de Guatemala. Como ustedes saben, Guatemala tiene varios volcanes. ¿Has escrito volcanes de Guatemala? ¿De Guatemala? Sí, por favor. Volcanes de Guatemala. ¿Qué hay que buscar un montón de imágenes? Volcanes. ¿Lo escribimos? Por favor, volcanes de Guatemala. Bueno, entonces ya colocaron volcanes de Guatemala. Bueno, como ustedes saben, Guatemala tiene variedad de volcanes. En su totalidad, Guatemala cuenta o posee 37 volcanes. ¿Sí? En diferentes departamentos del país. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos volcanes hay en Guatemala? ¿Cuántos? 37. 37. 36. 37 volcanes. 37. 37 volcanes. En, pues, están distribuidos en, entre los 22 departamentos de Guatemala. No sé qué pasó aquí con mi presentación, pero se borró mi, 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 mi volcán. Entonces, acá les voy a leer nada más. Acá tengo en la mano eso. Bueno, entonces, eh, Guatemala, como les dije, tiene 37 volcanes. Pero entre los principales están el volcán de agua, el volcán Atitlán, el volcán Atitlán, el volcán de fuego, el volcán Pacaya, el volcán Santa María y el volcán Toliman. Son los principales, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre ellos, ¿qué dije? El acatenante, el de agua, el de fuego, el de pacaya, Santa María y Tolimán. Diga. ¿Copiamos esos volcanes? Sí, solamente escuchen y luego me los investigan, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Sí, bueno, fíjense que ya nos queda menos de un minuto, bueno, un minuto y vamos a correr mucho. Entonces, mejor hasta aquí dejamos el tema, por favor, y vamos, les voy a seguir explicando el jueves lo que son los volcanes de Guatemala, porque si no es muy rápido, ¿de acuerdo? ¿Hoy vamos a tener física? No, solo son los jueves, ¿sí? Bueno, entonces, por favor, ¿se recuerdan que vimos los accidentes geográficos? Vimos los océanos, ¿cuántos océanos son? ¡Cinco! Y vimos lo que son los volcanes de Guatemala y ahí nos quedamos. La tarea, pues ustedes ya saben, van a buscar el mapa mundi y van a localizar los océanos. Sí, solo los océanos y el volcán solamente. Ya los volcanes de Guatemala los seguimos viendo el jueves, más despacio, ¿de acuerdo? El volcán, los océanos, los océanos, los océanos y el volcán. ¡Vamos! Y la tarea, pues ustedes ya saben, van a buscar el mapa mundi y van a buscar el mapa mundi y van a buscar el mapa mundi. ¡Gracias!